El cielo no se vuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. El cielo no se vuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. El cielo no se vuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. El cielo no se vuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. Chabuca enamorada del puente. Chabuca enamorada del puente. Chabuca enamorada del puente.